¿Cómo se llama Negocios Inclusivos? En la matanza que somos más de 2 millones de personas, así que imagínense que tenemos la cueva de políticos más corruptos del país porque definimos una elección, somos 800.000 potenciales votantes, así que imagínense que cuantos más pobres, más ignorantes seamos, para ellos es mucho mejor para poder manejarnos como clientes. Por lo tanto, en este lugar decidimos organizarnos sin trabajo, en el año 95 nos empezamos a organizar y de alguna manera nuestro movimiento fue reconocido por haber sido uno de los pocos que rechazamos los planes asistenciales y empezamos a construir nuestros propios emprendimientos productivos y educativos. Y cuando decimos eso, hoy decimos, y nos sentimos muy orgullosas de la postura que tomamos, pero la verdad que en ese entonces fue muy difícil, pasamos de ser de miles de compañeros a ser 50. Decíamos generar nuestros propios emprendimientos productivos cuando no teníamos ni la más pálida idea de cómo se hacía. Había metalúrgicos, gestores, docentes de distintas profesiones, decíamos, vamos a través de estos emprendimientos, no solo generar puestos de trabajo, sino también, de alguna manera, luchar contra el clientelismo político, decíamos, para que la gente pueda ser libre a partir de autogestionar su propio emprendimiento. Así empezó, la verdad que mucho, mucho no teníamos ni idea, pero decíamos, como una forma de rebelarnos ante lo que pasaba, dijimos, vamos a empezar a hacerlo. Y nuestros emprendimientos fueron empezando, la primera fue nuestra panadería comunitaria, que además también, como no sabíamos mucho del capitalismo y cómo se hacía el negocio y demás, decíamos, tiene que cumplir una función social muy importante. Porque decíamos, lo que había generado el clientelismo político y el asistencialismo era que había quebrado, de alguna manera, los lazos sociales, los lazos comunitarios. Decíamos, teníamos que no solo generar puestos de trabajo, sino también, de alguna manera, contribuir a reconstruirlos. Así que nuestra panadería empezó en el año 2001, no teníamos máquinas y muchos, por supuesto, que sabían un poco del tema, nos decían, están locos, no se va a poder hacer una panadería. Pero además no queríamos solamente una panadería, queríamos una panadería a lo grande, decíamos nosotros. Nosotros arrancamos con un hornito de barro, nuestra amasadora era un fuentón y los brazos de los compañeros, la asobadora era palitos de escoba cortado. Y así empezó nuestra panadería y decíamos, algún día esta panadería va a ser muy grande. La verdad es que fuimos transitando difíciles caminos, porque en principio decíamos, tiene que cumplir una función social. Y para nosotros, ¿qué era? En el año 2001, época tan dura de nuestro país, decíamos, el precio del pan tiene que ser un símbolo. Entonces, cuando en cualquier panadería salía 3 pesos con 50, nosotros decíamos, lo vamos a vender un peso. Muchos amigos, muchos que sabían de negocios y de empresas, nos decían, pero se van a fundir. Y nosotros decíamos, sí, bueno, nos vamos a fundir, pero vamos a sostener el precio social. Así fue que nos fundimos más de 20 veces, para que sean una idea. Pero decíamos, no queríamos abandonar esta idea de seguir sosteniendo el objetivo principal que teníamos, que era, de alguna manera, lo que hoy sabemos que se llama la construcción del capital social, que tanto hemos discutido. Y la verdad es que nos dimos cuenta que era muy importante este rol que queríamos cumplir en un barrio pobre, el Partido de la Matanza, pero que era necesario para que sea a largo plazo, que realmente sea sustentable económicamente. Digo, esto de fundirnos, uno se ría ahora, pero la verdad es que era bastante duro, era fracasar de nuevo. Y dijimos, es necesaria la incorporación a otros sectores de la sociedad, que igual que nosotros, sueñan con que las cosas puedan ser distintas. Y en ese camino nos encontramos un montón de gente. En principio, la Asamblea de Palermo Viejo, que Palermo Viejo en Buenos Aires, era como hoy, no sé, la Recoleta, era como el lugar más fashion de la zona. Así que existían muchísimos prejuicios. Imagínense, venían las señoras a visitarnos y decíamos, esta mujer vende la campera y comemos dos meses toda la cooperativa, decíamos nosotros. Y lo primero que decíamos es, ¿a qué vienen? ¿Qué quieren con nosotros? Y un día se les ocurre decir, bueno, nosotros hacemos eventos en la Asamblea de Palermo Viejo y vendemos choripán. Y nosotros decíamos, qué interesante, ¿qué tenemos que ver nosotros? Y dicen, vamos a hacer una cosa, nosotros le vamos a comprar el pan a ustedes a un precio social. Y ahí nos enteramos lo del famoso precio social. Decíamos, estas mujeres están locas, más barato no lo podemos vender porque ya parece siempre la concepción y los prejuicios, de que lo social siempre es para abajo, ¿no? Está como esa concepción. Y ahí nos explicaron que no, que en realidad lo social podía ser, el precio social podía ser el precio justo, podía ser una relación económica que nos permitiera a todos ganar. Y por ejemplo, en Capital Federal en ese entonces el kilo de pan estaba a 6 pesos. Y ellos nos decían, bueno, si nosotros le compramos a 3 pesos con 50 a ustedes, y ustedes pueden con ese dinero subsidiar de alguna manera el precio para el barrio. Y ahí dijimos, ahí está la clave. Todos podíamos ganar, nadie le sacaba a nadie, y de alguna manera esto nos permitía cumplir los objetivos. Y quiero contarles que a partir de que nos dimos cuenta de esto, no paramos más. En el año 2005 hicimos una articulación con la conductora de televisión Maru Botana, que cuando la fuimos a ver le dijimos, Maru, queremos lo mejor que tenés. Y ella decía, plata no tengo, máquinas tampoco, mi panadería es chiquita. Y le dijimos, no, no, lo mejor que tenés es la receta. Queremos que nos enseñe a hacer la receta Maru rápidamente. Loca como nosotros, dijo, buenísimo, les doy la receta. Fue a conocer nuestra panadería, que ya tenía unas pequeñas maquinitas. Y tan loca como nosotros, dijo, sí lo van a poder hacer. Arrancamos con esta campaña, que además le agregamos valor a partir de un packaging, que en realidad para nosotros era el envoltorio, después nos enteramos que se llamaba packaging. Era una caja de dulce de leche que un artista plástica pintaba una por una, y que además como no le salían igual, creíamos que era un problema, pero después resulta que se llamaba packaging con diseños exclusivos. Así que se podía vender todavía más caro. Dijimos, buenísimo, este pan dulce, que no solo... No solo de alguna manera podía generar la posibilidad de juntar fondos para nuestra organización, que era muy importante, sino que también podía demostrar lo que se puede generar cuando uno se atreve a transitar los prejuicios. Cuando se sienta a hablar con Maru Botana, que parece que es completamente distinta a la gente pobre de La Matanza, la verdad es que tenemos el mismo objetivo. Queremos una Argentina distinta, una Argentina para todos. Y la verdad es que el animarnos a transitar ese prejuicio de alguna manera nos ha permitido que hoy esta campaña de pan dulce ya es reconocida. Arrancamos con mil pan dulces vendidos allá por el año 2006, y esta última campaña vendimos 11.000 kilos a un precio social, 90 pesos el kilo, y la verdad es que nos ha permitido comprar el espacio físico donde hoy funcionan nuestros emprendimientos productivos, y que este año estemos arrancando con otro de nuestros proyectos, que es importantísimo, que es nuestra escuela primaria. Todos estos proyectos, la panadería, nuestro taller textil, también reconocido por la exportación de guardapolvos a Japón, Alemania, Canadá, y luego remeras a Italia, gracias a una persona que está acá presente, Carlos Mar, que seguramente va a hablar, no sé si ya habló, pero fue ese loco, esos locos necesarios que se atreven a ir un poquito más allá, a decir, en la Juanita lo van a poder hacer. La verdad que no sé si Carlos estaba muy cuerda a la hora de proponernos eso, pero lo que generó es esto, un taller textil que exportó, que empezó con máquinas prestadas, y que hoy es un taller textil que trabaja en una red con otros talleres textiles, capacitándolos y de alguna manera demostrando que la integración social es posible. Como otro de nuestros proyectos, y el más importante, es una escuela primaria. Una escuela primaria en un barrio pobre, y la característica importante que tiene es que es una escuela de primera calidad. Una escuela que está preparada para tener aire acondicionado, en la matanza. ¿Se imaginan la matanza donde, no sé, la escuela secundaria del barrio tiene baños químicos? Cuando tiene, a veces tampoco tiene. Y la verdad es que consideramos que era muy importante, decimos en los barrios más pobres es donde la educación tiene que cumplir un rol mucho más fuerte, y apostamos a eso. Sin un peso del Estado, también recibimos muchísimas más inspecciones de AFIP, pero porque hace más años que estamos, pero seguramente nos van a llegar cuando tengan la misma cantidad de años. Bueno, no tenemos exención a ganancias, no tenemos la habilitación municipal de la escuela. Digo, porque todo te cuesta el doble cuando vos, de alguna manera, no claudicás, pero sí siempre está la propuesta. Nos dijeron, bueno, se puede acelerar el trámite, te salen 30.000 pesos. Le dijimos, no. Vamos a esperar 20 años, pero no vamos a pagar la coima. Así que nuestra escuela estará 20 años sin habilitación, pero coima no le vamos a pagar. Ahora sí lo vamos a denunciar a todos los lugares que vayamos. Así como nuestra escuela, tenemos un taller de reciclado de computadoras, tenemos cursos de guitarra, de artesanías, de un programa de microcréditos, varios proyectos que lamentablemente no tienen apoyo del Estado, y al contrario, tienen todas las trabas que existen. Pero hoy estamos trabajando en uno de los proyectos más maravillosos que nos toca transitar en esta vida. Dijimos algún día, queremos bancarizar los sectores más marginales, y para eso necesitamos una empresa privada que se comprometa y que asuma el riesgo. ¿Y por qué bancarizar? Porque ustedes saben lo de la asignación universal, ¿no? Que se supone que es para mejorar la calidad de vida de las personas, que se supone, se supone, se supone. Primero que no la cobran todos, pero el que lo cobra en un barrio como el nuestro tiene que caminarse 5 kilómetros para conseguir un cajero automático, hacer una fila de toda la noche y con suerte conseguir plata. Entonces decíamos, esto que podría ser muy bueno, termina siendo totalmente indigno porque tenés que todo el tiempo, y si no conseguís plata, te volvés caminando los 5 kilómetros, por eso dejaste a tus hijos solos. Digo, tuve una situación y dijimos, ¿por qué no existen cajeros automáticos en nuestros barrios? ¿Por qué? Porque les van a robar. Y le dijimos, y la verdad que en Capital le afanan todos los días, ¿por qué no prueban en el barrio? Por ahí les va un poquito mejor. Y cuando empezamos a tirar este proyecto pareció una locura. Quiero decirles, como estas locuras y como todo lo que les estoy contando hoy, seguramente de acá también va a salir algo muy interesante, este sueño se está cumpliendo. Todavía no puedo decir el nombre del banco porque no estoy autorizada, pero el barrio La Juanita va a ser el primer barrio que va a tener una sucursal de un banco adentro del barrio. Y quiero decirles que va el gerente zonal, van todos los gerentes, pero que además también van a tomar personal de la cooperativa. Pibes de nuestra cooperativa que tienen quinto año y que de alguna manera van a conseguir trabajo, que para nosotros es buenísimo, pero además también van a poder demostrar que todo eso que nos quejamos cuando vamos al banco, que nos atienden mal y que no sé, vamos a poder demostrar que se puede hacer de otra manera. Así que quiero contarles que este es un proyecto muy importante porque desde La Juanita va a salir la posibilidad de que este banco pueda poner varios sucursales y les digo, una también va a ser en un barrio de Rosario, que no voy a decir el nombre, a ver si no meto la pata, pero la verdad es que consideramos que es muy importante en principio animarse a transitar los prejuicios y los resentimientos. Cuando nos sentamos con el presidente del banco, que tampoco voy a decir el nombre, nos dimos cuenta que de verdad queríamos exactamente lo mismo y que hay muchas empresas que están dispuestas a transitar este camino y que por supuesto es una apuesta, pero también le dijimos, ¿cuánto pueden llegar a perder? Y dijeron, y bueno, la verdad es que es cierto, necesitamos de alguna manera transitar este camino. Quiero decirles que de verdad para nosotros es un enorme orgullo poder decir, es el primer banco privado en nuestro país y se va a atrever a hacer esto y la idea es que esto se replique en todo nuestro país. Consideramos que solamente el hecho de que se hayan sentado a pensar qué necesita el barrio La Juanita para mejorar su calidad de vida, ya para nosotros no sé si se llama negocio inclusivo o qué, pero la verdad es que creemos de alguna manera nos acerque ese sueño de país que tenemos. Gracias. 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 Gracias.